A lo largo de los años, hemos transitado un camino de desarrollo y evolución hasta convertirnos en una firma institucional de servicios globales, referente a nivel nacional e internacional en varias áreas de práctica e industrias. Desde siempre, Hughes & Hughes ha tenido un papel activo, contribuyendo en la vida jurídica y económica de nuestro país, manejando negocios altamente complejos e innovadores para nuestros clientes locales e internacionales. Hoy, 120 años después, celebramos un sólido y duradero legado que nos permite seguir construyendo futuro. Somos una firma líder en el mercado uruguayo y regional. Participamos activamente en las más prestigiosas asociaciones internacionales, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes servicios de alcance global. Trabajamos todos los días, codo a codo, con firmas líderes de todo el mundo en las más complejas y desafiantes transacciones, tanto domésticas como cross-border. Hemos participado de los proyectos más relevantes del país. Reunimos un profundo conocimiento de sectores de actividad que nos permite dar el mejor asesoramiento para cada especialidad. La confianza es la base fundamental de nuestro negocio. Nuestra reputación es fruto de valores y una sólida ética de trabajo sostenida en los años. Nuestra posición de liderazgo, finalmente, es el resultado de nuestra excelencia y profesionalismo. Somos un equipo de abogados, escribanos, administrativos y contadores que trabajamos en un ambiente de colaboración, alto rendimiento y dinamismo. Todo ello enfocado para llegar a soluciones distintas que agregan valor a nuestros clientes. Probemos la equidad de género desde la dirección. La diversidad es un pilar fundamental en la filosofía de nuestro estudio. El acceso a los socios y asociados en la firma es rápido y es eficaz porque para nosotros la cercanía con los clientes es fundamental para poder entablar relaciones de confianza, duraderas, interactivas que nos permitan conocer los detalles del negocio del cliente, los detalles de su sector de actividad y así poder conocer cuáles son las necesidades de cada cliente para poder ofrecerle soluciones personalizadas a cada uno. Prestamos asesoramiento a nuestros clientes esforzándonos todos los días para brindarles el mejor servicio posible anticipándonos a sus necesidades, identificando oportunidades de crecimiento e impulsando cambios para agregar valor a sus negocios. Nos desempeñamos en industrias y mercados que están en constante cambio. Contamos con un sólido equipo de profesionales, programas de capacitación, infraestructura, tecnología de vanguardia y lo que nos permite estar siempre un paso adelante. El éxito de la firma es producto del trabajo en equipo, del afán de superación y los valores de excelencia, profesionalismo y ética que guían a todos los que forman Hughes & Hughes. Gracias a la confianza de nuestros clientes y con la mirada en el futuro, seguiremos ofreciendo nuestra experiencia, herramientas y recursos para contribuir al mejor desarrollo de sus negocios y de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!